Lo mío es esta función. Cuando la función es del segundo grado, la que está dentro de la raíz, lo que dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que sea. Porque no se puede hacer la raíz cuadrada ni mayor. Entonces, para resolver esta inequación que ya sabíamos, supone que lo has aprendido, lo mismo paso nuevo es que tiene que saber que lo de dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que sea. Esto se supone que ya lo de esta pregunta. Se resuelve la cuestión del segundo grado, si yo entiendo que las cosas se olvidan. Se olvidan si no son importantes. Si yo te dijera que dentro de un año te voy a dar un millón de euros, ¿tú no lo olvidarías? ¿A que no? ¿A que terminara la fecha puntada y eso? Claro, las cosas se olvidan porque no son importantes o porque no las consideramos importantes. Entonces, tú apruebas, apruebas, apruebas el examen y ya te olvidas. Y eso nos aprendes. Se tiene el título, también. ¿De qué te sirves? Y ahora estás en una línea y te ponen las dos condiciones. Y yo sé que, cállate, por favor, que estoy grabando. Y ahora yo sé que, en una parte va a ser positiva, negativa y negativa, o negativa y positivo. Entonces, cojo un número de cada intervalo, menos cuatro, tres, tres, y sustituido. Es la ecuación del segundo grado. Para menos cuatro, me da menos cuatro al cuadrado. 16, 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 menos seis, seis. 6 es más del que cero, por tanto, en este lado es positivo. Para cero, me da menos seis, es negativo. Y para tres, es positivo. ¿Vale? Por tanto, me da. Positivo, negativo, positivo. Todo es positivo. Entra en el dominio, por tanto, en el dominio. Entonces, hay menos infinito hasta menos tres. Unión, desde dos hasta más infinito. Para esos números. Este cuadro de dominación nodal va a positivo. Y se puede hacer la raíz. Y para esos números hay diez medios, no. Porque la raíz es un número. ¿Vale? ¿Vale? ¿Sumo el número? ¿Sumo el número? ¿Sumo el número? Pues, he sustituido. Un número de este intervalo, menos cuatro al cuadrado. Menos cuatro al cuadrado. 16, menos cuatro al cuadrado. 16, menos cuatro al cuadrado. 16, menos seis, seis. 6, menos que cero. Yo he cogido el cero aquí, cero, cero. Menos seis, menos seis. Menos que cero. No vale. Porque es negativo. Entonces, puedo hacer raíz cuadrada de menos seis. Para tres. Seis, raíz de seis. ¿Qué puedo hacer? Pues, me da. Eso es positivo. Eso es el problema. Otro. No, pero ente que no me he copiado. Ya está copiado. Está en mi punto. ¿Vale? Raíz cuadrada de uno menos x cuadrada. Para que se pueda hacer, uno menos x cuadrada tiene que ser mayor del golpe. ¿Cómo se resuelve esta en ecuación? Igual. Igualamos. Igualamos. Igualamos el papel. Nos da. Más uno. Y menos cinco. ¿Vale? Hago una línea. Pongo el uno. Pongo el menos uno. Pongo el menos uno. Y cojo un número de cada intervalo. Menos dos. Cero. Y dos. Y lo sustituyo en uno menos x cuadrado. Uno menos menos dos al cuadrado. Uno menos cuatro. Menos tres. Como da negativo, esta parte no me va. Para cero. Uno menos cero al cuadrado. Es igual. Y para dos. Uno menos dos al cuadrado. Menos tres. No me va. Entonces negativo. Entonces el dominio es. La parte donde es positivo. Desde menos uno hasta uno. Este es el dominio de esta parte. Lo sustituyo. ¡Adiós! Seguí un manera justo, la parte donde es muy interesante. Estamos viendo este este saludo.